Salgo pa' la calle con lo mío Salgo pa' la calle con lo mío A beber con lo mío Banda pa'l coro que no sea mío Porque mi combo te encendío Salgo pa' la calle con lo mío A beber con lo mío Banda pa'l coro que no sea mío Porque mi combo te encendío Los guardes que se crucen Tienes que darme mi banda Porque yo mangué mi tola Y hoy le toca su tanda Tú taquillado porque yo soy el que hace Venir a tu jeba, a tu jeba Ruedes mis palas que su tiempo pasó Si te pasas conmigo tú vas a bloplo Me levanto en la mañana pensando Una cosa rara Y le pido al señor que me cuide de los pana Siempre estoy adelante con mi meta positivo Nunca dole pala porque me clava en cuchillo Salgo pa' la calle con lo mío A beber con lo mío Banda pa'l coro que no sea mío Porque mi combo te encendío Llegamos al coro sin estupideces La jeba tuya que por mi perece Ella quiere que yo la secuestre Que la lleve a un hotel soy un delincuente Que le de entre las poses que le fascina Por eso tu jeba a mí me admira Y si ella se mueve como Shakira Lo haremos en la sala y pa' la cocina Quiere que le des sin piedad Que me vide del mundo y le cargan al gas En la cama conmigo tu jeba disfruta Cara de ángel pero es una puta No me hable dinero Que mi cuenta soporta Mi piscina llena de mujeres Mi coro la goza Conlleva Perico y Moe Hacemos otra cosa Salgo pa' la calle con lo mío A beber con lo mío Banda pa'l coro que no sea mío Porque mi combo te encendío Salgo pa' la calle con lo mío A cualquiera le amamos un lío Banda pa'l coro que no sea mío Porque mi combo está encendío Hace rato que ya tú perdiste Dimo Gami Over Somos los Black con Yali Swaggy Manita pero no te enojes Tu jeba hace rato me está baqueando Puede ser que yo me la robe Ella me dice que tú eres un chota Y en la cama tú no le das nota Oye, ve a mi casa, le quité la ropa Sin muchos vueltos se lo di en la boca Besos en el cuello, besos en el ombligo Y ahora quiere que sea su marido Pero yo no estoy en eso Que ando en parranda La tipa se apechó de mí Y le di su banda Salgo pa' la calle bien laqueado Con una tola pa' todos los desafinao Ajá, ajá, ajá De jefe peluquería Harry de los ma' Cabarete.net Cabarete urbano Volvieron los Negros Volvieron los Black La diferencia es musical ¿Qué es lo que? El Colmadono Mocano L.J. La gente de Turra Angélica y la Versati De la mía personal Chauve no controles Yo es RD Tiene la mía personal Dime la mía personal Llega Ciencias Ciencias Piencias Tiene la mía personal